Hola, estimado auditorio, soy Sergio Guerrero, de la Coordinación de Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión es un gusto para mí presentar una nueva programación titulada Los Fundadores de la Justicia Electoral en México. Es una serie de entrevistas que haremos a aquellas grandes personalidades que han influenciado, que han trabajado, que han construido el derecho electoral en México. Esta rama del derecho reciente, novedosa, que ha sido considerada un ejemplo a nivel mundial. Creemos que es importante que nuestro amable auditorio conozca a estas personas con sus experiencias, sus anécdotas, su historia personal de vida y que sepan que es un orgullo tenerlos construidos. el derecho electoral. Espero nos sigan en estas transmisiones. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿cómo están televidentes del Canal Judicial y compañeros del Poder Judicial de la Federación? Es un gusto y un honor de verdad tener a la magistrada María del Carmen Alaniz Figueroa. Ella siempre nos ha apoyado en todo lo que hemos hecho en el tribunal. Es una persona muy destacada y nos va a acompañar en esta ocasión en el programa de los fundadores de la justicia electoral en México. Un reconocimiento que hace el tribunal electoral a las personas que han construido con sus aportaciones, su experiencia, su vida, el derecho electoral en México. Y en esta ocasión, pues de verdad me complace tenerla con usted, con nosotros. Es un verdadero placer, magistrada. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Sergio, gracias por este espacio. Usted siempre nos recibe con una sonrisa. ¿Cómo he visto? La vida es sonreír, la vida es un espejo y nos devuelve una sonrisa. ¿Qué piensa usted al respecto? Pues debemos de disfrutar la vida con alegría. Yo creo que de todos los momentos siempre obtienes experiencias, vivencias que te hacen crecer, inclusive de experiencias negativas, pues hay que obtener el lado positivo. Y de vivir enojada, vivir contenta, mejor contenta. Le acaban de entregar un premio sensacional, un premio que fue muy galardonado, muy engalanado con grandes personalidades del país, políticos, el presidente de la república, ministros, consejeros. ¿Qué significa este reconocimiento en esta etapa de su vida? Significa más que nada un enorme compromiso con y para las mujeres. Es el patronato de la mujer del año que preside la señora Kenna Moreno y que llevan 52 años entregando este reconocimiento, o sea, soy la número 52, a mujeres que han contribuido en algún tema para apoyar a las mujeres en México y para apoyar la cultura, para apoyar las ciencias, para apoyar dentro de la cultura también las artes, el derecho. En fin, somos 52 mujeres que según el patronato hemos destacado en la carrera profesional en el país. Entonces es un enorme compromiso con las mujeres que integran este patronato, pero en mi caso es un compromiso también por las mujeres que están buscando justicia, que se respeten sus derechos, sus derechos como seres humanos, sus derechos como mujeres y concretamente pues el derecho de la mujer a poder participar también en el espacio público a través de elecciones, cargos de elección popular, en los partidos políticos, en fin. Entonces, además de sentirme muy honrada, es un enorme compromiso hacia todas las mujeres de México. Claro, escuchamos un interesante discurso en la recepción de su premio y manejaba usted mucho el tema de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres a nivel público, salir de la vida privada y creemos que usted es una de las grandes defensoras de este tema de los derechos fundamentales y de la equidad de género. Siempre se ha dedicado a ese tema, siempre desde niña pensó que iba a tener esa lucha. ¿Qué nos puede decir? ¿Dónde surgió ese interés por enarbolar, por tener esta lucha? Bueno, sin duda, el patrón en el que yo crecí, somos cuatro hermanos, dos mujeres y dos hombres, fue siempre de igualdad. No recuerdo una sola vez en que mi madre o mi padre me dijeran, recoge el plato de tu hermano o plánchale la camisa a tu hermano. Aquí siempre eran los cuatro, tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y vivimos desafortunadamente todavía en una cultura de estereotipos y patriarcal, en donde el rol de la mujer como que se identifica más en lo privado que en lo público. Y yo podía ver familias en donde mis amigas no tenían o no gozaban de esas libertades con las que yo crecí en mi casa. Estudié en una escuela de puras mujeres, pero siempre conviví con muchos hombres, amigos de mis hermanos, mis primos. Me gustó siempre el trabajo comunitario, en donde, por ejemplo, íbamos a misiones o íbamos a espacios donde apoyábamos a personas de escasos recursos a construir sus viviendas a partir de una colecta de materiales. Entonces, pues desde ahí no era nada más llevar los materiales de la construcción, sino yo meterme a la construcción. Entonces, si íbamos a ayudar a mujeres sin recursos a construir una casita, pues yo iba con la carretilla, ayudábamos con los ladrillos, con el cemento. Siempre me gustó hacer lo mismo que hacían mis hermanos. Y me gustó también siempre desde muy joven, yo diría que desde la primaria, el tema de las elecciones, me gustaba ser representante del grupo, estar en la sociedad de alumnos. En la universidad también seguía por esos rumbos, en las actividades de representación estudiantil. Pero siempre me tocó hacerlo con hombres y con mujeres, en el deportivo. En fin, siempre crecí en las mismas circunstancias y posibilidades que los hombres, pero me tocó ver cómo había esas diferencias. Mi primer trabajo formal fue duro. Yo estaba empezando en la universidad y mi papá trabajaba en el estado de Morelos, era el secretario general. Y entonces tuve la oportunidad de que podía ir pues como a hacer prácticas y a conocer el Consejo Tutelar de Menores y la Defensoría de Oficio. Y la verdad es que fue una experiencia muy cruda, sobre todo en el ámbito penal. Y yo veía que la mayoría de las personas ofendidas eran mujeres y que no tenían quien las defendiera y que no tenían recursos. Y me llegó muchísimo. Entonces yo decía, ¿cómo estas mujeres pueden estar sufriendo y soportando todas estas cuestiones? Los delitos más difíciles que puede enfrentar una mujer. violación, asesinato de uno de sus hijos, etc. Y ahí me di cuenta que había que hacer mucho. Que no era en el espacio del desempeño profesional, sino las desigualdades en que las mujeres sobreviven y luchan en México y en el mundo. Después entré a trabajar al Tribunal Electoral hace 25 años, en 1987. Y desde entonces a mí me llamó mucho la atención ya el movimiento de mujeres luchando por sus derechos a votar, a ser votadas, pero que fuera eficaz este ejercicio de los derechos. Yo empecé en el 87 y pues el reconocimiento del voto de la mujer fue en el 53. No habían pasado tantos años. Entonces yo veía mujeres como Ifigenia Martínez, como Rosario Viuda de Piedra, en manifestaciones, luchando por los derechos individuales, por las garantías individuales, por los derechos de las mujeres, mujeres muy activas. Pero realmente eran pocas las mujeres diputadas, senadoras, por ahí había alguna gobernadora, en fin. Entonces desde que yo empecé a trabajar en las instituciones electorales, me impuse el propósito firme de, en todas mis actividades, siempre impulsar el respeto a los derechos de las mujeres. Lo puedo hacer en el tribunal, mujeres, candidatas, concursos, capacitación, literatura, ¿no? Si era difícil tener una biblioteca, que me tocó formar el primer centro de documentación electoral en toda Latinoamérica, si era difícil una biblioteca electoral, bueno, una biblioteca en género era algo imposible de pensarse. Entonces, desde ese momento dije, junto a lo que yo haga en mi vida profesional, siempre tendré presente el tema de las mujeres. Después me fui al IFE y también mis actividades, que era integrar las casillas de todo el país y los programas de educación cívica en todo el país, pues también siempre busqué y apliqué la transversalidad de género en los proyectos. Y después regreso al tribunal, en donde ya como juzgadora, pues precisamente había que conocer y resolver asuntos ya muy particular, en donde lo que se presentaba era violación a los derechos políticos de las mujeres en distintas vertientes. Entonces, Sergio, en conclusión, yo te diría que es un objeto, una meta en mi vida el seguir trabajando siempre por los derechos de las mujeres en cualquier actividad que yo esté desempeñando. Es muy gratificante saber que aparte es activista. Yo creo que pocos saben entonces que usted iba a las comunidades, hacía servicio social y no nada más detrás del escritorio se ha trabajado en los derechos de las mujeres. Para mí es algo muy inspirador. Y hay otros temas también que ha abordado muy bien usted, magistrada, porque no sabemos ni por dónde empezar. Tiene tantas cosas. Bueno, Sergio, yo lo que te puedo decir es que cuando yo empecé a trabajar en el tribunal, México era una vergüenza en el mundo. O sea, a México no nos invitaban porque no había democracia en este país. Era cuestionado la forma en que se elegían a las autoridades. Las elecciones de 1988 fueron muy controvertidas. No aceptábamos en México observadores nacionales ni observadores internacionales. Bueno, un resquicio de eso es que nuestra ley no les llama observadores internacionales, les llama visitantes internacionales porque no se quería aceptar. Fue hasta 1994. Me acuerdo muy bien que nos invitaron cuando trabajábamos en el Tribunal de lo Contencioso Electoral en 1989 a un primer curso interamericano de elecciones en el CAPEL, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, 1989. Recuerdo de los que hoy seguimos en el tribunal iba Macarita Elizondo, el consejero electoral, Flavio Galván, hoy magistrado de la Sala Superior, Fernando Gesto, que fue magistrado y presidente del tribunal, en alguna ocasión fue el hoy ministro Franco. Pero en fin, ese primer curso en 1989, me acuerdo que nos volteaban a ver como diciendo, bueno, ¿qué hace México aquí si aquí lo que estamos discutiendo y analizando es formas para fortalecer la democracia electoral en Latinoamérica? Entonces, fue a partir de ahí y quien realmente hizo un trabajo muy fuerte para el reconocimiento y aceptación internacional del tribunal fue quien después estuvo como presidente del tribunal, Fernando Franco González Salas. México, después de la reforma de 1989, 1990, con la creación del IFE, del tribunal federal electoral, la ciudadanización, dio un giro de 180 grados a la organización de sus elecciones y además con toda la capacidad instalada en México, con los partidos políticos que llevaban años luchando por la democratización electoral en México. Entonces, el cambio fue radical. Entonces, llegamos a tener la institución electoral más fuerte en organización de elecciones en registro electoral, una justicia electoral impresionante, que después México, de no ser ni siquiera invitado o que no querían que participáramos en foros internacionales, nos convertimos en un sistema electoral ejemplo, modelo y hoy México da asistencia técnica a otros países, inclusive de democracias estables o democracias emergentes. Entonces, a mí me parece que este cambio que en 25 años dio México a sus instituciones electorales debe de conocerse y debe de aprovecharse en otras latitudes para precisamente contribuir a la formación de las instituciones electorales. El intercambio a mí me parece fundamental, el que fuéramos líderes en centros de documentación y de información electoral, encabezamos el proyecto de la jurisprudencia de América Latina con la Organización de Estados Americanos, con CAPEL también tiene su jurisprudencia. Y bueno, hemos llegado ya hasta organismos multilaterales, que es un órgano asesor del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, que incorpora a constitucionalistas del continente europeo y de algunos otros países. En el caso de Latinoamérica somos cuatro, es Brasil, Chile, México y Perú, en donde se discuten temas de tutela de derechos humanos y democratización. Formamos parte de esa comisión y México es un referente. Ya hemos logrado que se mencionen precedentes del Tribunal Electoral en sentencias de otros países. Nosotros traemos los tratados internacionales y precedentes que hoy se están discutiendo en el mundo, los traemos a nuestros secretarios, a nuestros cuadros, a nuestras sentencias. Y bueno, el trabajo que tú estás haciendo, Sergio, de sistematización de criterios, tesis, también de traer precedentes de otros tribunales constitucionales, pues nos mantiene vigentes y al día. Yo creo en eso, no solo trabajar de manera doméstica, sino tener presencia y ser referente internacional. Eso te fortalece y te obliga a día a estar mejor y capacitándote y formándote. ¿Qué cosas son, por ejemplo, en este ambiente internacional, en este concierto de las naciones, lo que más les llama la atención a los extranjeros del sistema mexicano en materia democrática, en materia electoral? ¿Qué ha notado usted? Sin duda, que el tribunal resuelva conflictos de vida interna de partidos políticos. No lo entienden. Entonces, a ver, es que estos temas es de derecho privado, no tiene nada que ver con el derecho electoral, en fin, pero cuando les explicamos cómo funciona nuestro modelo, cómo estamos tutelando los derechos políticos de los militantes de los partidos políticos, los casos en particular, les parece sumamente interesante. Y déjame decirte que el caso de México ya está adquiriendo atención en algunos países europeos, Europa del Este, países que están incursionando ya en principios o inicios de una vida democrática, en el norte de África, se están interesando por el estudio del caso mexicano para la resolución de controversias en la vida interna de los partidos políticos. Es algo que hoy México es único, no se comprende bien por qué tenemos esa competencia, pero ya que les explicamos, se entiende muy bien. Nos dicen, bueno, a ver, pero ¿qué aplicas? La legislación electoral, la constitución, la ley y los estatutos de los partidos políticos. Bueno, pero esas son las normas que ellos decidieron para regir su vida interna. Sí, pero los partidos son entidades de interés público, tienen recursos públicos y las repercusiones que puede tener en el sistema electoral. Sin duda, Sergio, ese es el tema que más llama la atención. Y hay otros muy técnicos, técnicos administrativos electorales, que México es ejemplo, nuestros padrones electorales, la forma de organizar las elecciones. En fin, México es sin duda ejemplo en muchos de los aspectos de nuestro sistema electoral. Hablando de los partidos políticos, ¿qué concepto tiene usted de esta idea de la vida interna? Este, digamos, ya en el mundo, en el país, también es a veces cuestionable que se toquen cuestiones que aparentemente eran meramente políticas y que hoy por hoy están regladas por el derecho y que casi siempre llegan al tribunal. Hay una cantidad enorme de juicios relacionados con partidos políticos. ¿Usted qué concepto tiene del sistema de partidos regidos por el derecho? ¿Hasta dónde puede llegar un tribunal en ese aspecto? A mí me parece que la justicia electoral en México ha contribuido a la democratización interna de los partidos políticos. Ellos mismos se dan sus normas, que tienen que estar apegadas a los principios constitucionales y a la legislación electoral, que a partir de sentencias del tribunal define cuáles son los estatutos democráticos de los partidos políticos o principios y prácticas democráticos de los partidos. A mí me parece muy importante que el militante ya llegue al tribunal. Me parece muy importante que los partidos estén modificando sus reglas para que no vayan a violar derechos fundamentales de sus militantes y pueda llegar el caso al tribunal. Ahora, son temas bien delicados. Yo no comparto la idea de que el tribunal se sustituya o sustituya al partido político. Me parece que en la medida de lo posible siempre hay que darle la oportunidad al partido para que resuelva sus conflictos internos, inclusive ya cuando llegan los asuntos al tribunal. Si podemos ordenar que se repongan los procedimientos o ante una omisión obligar al órgano partidista a que se pronuncie. Y solamente en casos extremos de violación flagrante y reparable en la instancia partidista de derechos del militante, resolverlo. Pero lo que parece fascinante es que a partir de que la jurisdicción electoral conoce de conflictos intrapartidistas, los partidos han ido modificando sus reglas y sus prácticas para ir acorde con los principios constitucionales y con los criterios de la sala. Ojalá y cada vez sean menos las controversias que lleguen al Tribunal de Vida Interna de Partidos, pero estamos justo, yo creo, en el momento de regularización de los propios partidos por decisiones de ellos mismos de su normatividad para dar mayores garantías y proteger los derechos de sus militantes. Me parece que es una decisión muy importante que los propios partidos lo decidieron al reformar la Constitución y las leyes. Dejeron en la Constitución, en las últimas reformas, siempre y cuando el Tribunal conocerá de conflictos intrapartistas, siempre y cuando se hayan agotado las instancias adentro de los institutos políticos. Entonces, bueno, ellos mismos también han visto la parte positiva de que haya un órgano jurisdiccional, un órgano del Estado que pueda poner fin a una controversia partidista. Me parece que hasta ahorita ha sido positivo. ¿Cree en la democracia de la magistrada como el mejor sistema, el mejor que conocemos? Sí, creo en las libertades y las practico. Y no puede haber democracia si no hay libertades. ¿Cómo le gustaría ser recordada? Dentro de algunos años que diga, yo quiero que me recuerden por estas tres obras que hice en mi vida. ¿Qué clase de cosas le gustaría que se hablaran de usted? Como mujer que participé en la transición democrática en México, como mujer que participé en la formación de ciudadanía activa, participativa en las elecciones en México, y como juzgadora que también luchó por los derechos de las mujeres y de todos los actores involucrados en los partidos políticos. Yo no me imagino a María del Carmen Alaniz sin que esté relacionada con dos temas, elecciones y mujeres. Elecciones, ya vimos que desde muy joven participó en elecciones escolares y todo. Así es. Y entré al tribunal desde muy joven también, de 19 años empecé a trabajar en el tribunal. ¿Nunca se planteó, por ejemplo, estudiar derecho penal cuando iba a los tutelares o alguna otra rama del derecho? ¿O otra carrera tal vez? Me gustó mucho el derecho penal, pero en teoría. Ya cuando lo viví ahí, no me gustó mucho. Yo estaba entre derecho y comunicación. Y cuando hice mi maestría en el extranjero, me fui a Londres. No fue en derecho, fue en comunicación política. Y fue muy interesante porque además combiné sociología política y comunicación política. No fue en derecho. Y entonces ahí ya me quité el gusanito, como se dice coloquialmente, y me parece que fue un buen complemento a mi formación jurídica y al tema de elecciones, campañas, en fin. Me apasiona la educación cívica, los valores democráticos. Entonces no he dejado de estudiar nunca. Estoy haciendo mi doctorado, mi investigación, que espero ya en breve concluir, sobre mujeres y sobre indígenas. Pero en todos mis trabajos siempre hay algo de derecho, hay algo de sociología y hay algo de comunicación. Digamos que son las tres áreas y disciplinas que complementan mi haber intelectual. Tocó un tema también bien importante que usted ha trabajado bastante, que es el derecho de las comunidades indígenas. Usted tuvo apenas hace algunos meses, si mal no recuerdo, unos asuntos relacionados con unas comunidades, con unas agrupaciones políticas que querían constituirse como partidos. Era, creo, el caso Chutayama. Chutayoma. Chutayoma. Exacto. Un caso excelente que seguramente va a generar jurisprudencia si usted no las aprueba. Que también nuevamente reafirma su vocación por la protección de los derechos humanos y de las personas más desfavorecidas. ¿Qué nos puede decir de esa sentencia? Bueno, el Instituto Federal Electoral, Sergio, a mí me dio la oportunidad de conocer México, nuestro México en todos sus rincones. Tenía yo que integrar las casillas en todo el país y trabajar programas de educación cívica. Y me di cuenta que en aquellas comunidades en donde se rigen por usos y costumbres, que hay que preservar, por supuesto, también hay prácticas que son violatorias de derechos fundamentales, carencias muy fuertes. Entonces hay que trabajar en estas comunidades y con estos grupos, pueblos indígenas, de una manera muy especial, focalizada. No se trata de imponer, se trata de entender su cosmovisión, su forma de ver la vida, de entender la vida y de regirse en sociedad y llevarlos voluntariamente hacia el respeto de los derechos. En el tribunal hemos resuelto muchos casos en donde lo que estamos tutelando son los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos indígenas. Este caso en particular es bien interesante porque es el primer caso que tenemos en donde ciudadanas y ciudadanos de distintos pueblos indígenas que se organizan para conformar un partido político, ya no es para participar bajo sus tradiciones y elegir a sus autoridades por sus usos y costumbres, sino organizarse para incorporarse en un sistema constitucional de partidos políticos. Y es un asunto que a mí me llamó muchísimo la atención por lo que representa el que se decidan organizar en un partido político representantes de distintas comunidades, pueblos indígenas en Oaxaca, que tienen distintas tradiciones, distintas lenguas, distintas geografías, pero que optan por realizar sus asambleas, aprobar sus documentos básicos orientados a la democracia social y quieren tener representación y las prerrogativas de los partidos políticos. La decisión que tomó el Instituto Electoral Local de negarles el registro se apartó de hacer un análisis contextual de estas condiciones en las que participaron para obtener el registro estas ciudadanas y ciudadanos y no dieron oportunidad de que subsanaran un requisito que es el número de miembros o afiliados de las distintas comunidades, en este caso distritos, para poder obtener el registro. Y ordenamos al Instituto que les diera esta oportunidad de subsanar y de lograr el número mínimo que establece la ley y les dimos un mes y después de ese mes finalmente les dio el registro. Entonces es un caso muy emblemático, distinto, pero que involucra también la tutela de derechos de pueblos, bueno, de comunidades, pueblos y en lo individual de ciudadanos y ciudadanas indígenas. Es muy interesante porque la Suprema Corte también ha hecho pronunciamientos relacionados con la aplicación del Convenio 169 de la OIT en materia de derechos indígenas y parece que no siempre el Tribunal y la Suprema Corte van sobre el mismo camino, por ejemplo en materia de derecho a la consulta. Sí, ahí justo además en ese tiempo la Corte estaba o resolvió un asunto en donde lo que se había demandado es que no se consultó para una reforma constitucional a las comunidades indígenas. Y bueno, la Corte se fue por otro camino, pero aquí concretamente estábamos estudiando un caso de derecho a organizarse como partido político y es el derecho de asociación en igualdad de oportunidades. Es bien interesante platicar con usted, pero como tenemos el tiempo muy corto, ¿no le gustaría compartirnos alguna anécdota que haya vivido, alguna que recuerde o decirnos hacia dónde va la magistrada Anís? ¿Qué sigue después de haber encabezado tantos órganos, de haber sido la primera mujer presidenta del Tribunal de la Sala Superior? ¿Qué planes hay, hacia dónde debe, dijiste, una persona tan talentosa como usted? Gracias. ¿Qué camino sigue? ¿Qué camino sigue? Lo único que te puedo decir es que soy privilegiada de poder formar parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con gente tan talentosa como tú, como muchos otros funcionarios y secretarios que se han especializado y día a día están formándose, estudiando y aplicando los criterios que vamos acordando en la sala por tutelar los derechos políticos electorales de los ciudadanos y por fortalecer nuestra democracia. Soy una privilegiada, no tengo más que agradecerle a la institución, a México, el que me dé esta oportunidad y lo único que pienso es cómo podré seguir contribuyendo el resto de mi vida en el fortalecimiento del sistema electoral en México y ver consolidada nuestra democracia, no solo en el terreno electoral, que creo que México ya tiene una democracia electoral sólida, sino en todos otros aspectos sociales por los cuales se debe seguir trabajando para alcanzar la igualdad. Es lo único que puedo decirte, han sido 25 años que le he entregado a las instituciones electorales, parte de mi vida, parte de mi salud, parte del tiempo, pero encantada porque es por México y por todos los actores que participamos en la elección de nuestras autoridades, que son los que gobiernan. Entonces no puedo pensar en otra cosa más que seguir en esto el resto de mi vida. Pues eso es una gran fortuna para nosotros, saber que personas como usted dedican su tiempo, su talento, el sacrificio de la familia, de a veces entretenimientos, de la vida privada. Usted nos da muchos beneficios al tribunal, estamos muy orgullosos de poder colaborar con usted y le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta serie de entrevistas de los grandes fundadores, de los maestros del derecho electoral, del sistema judicial electoral en México. De verdad es un honor y le agradezco mucho su participación. Gracias Sergio, al contrario. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!